Hola y bienvenidos a esta nueva sesión del canal de YouTube de Mainframe de BEMC. Mi nombre es Arturo Bo y soy consultor preventa de AmyOps en BEMC. En esta sesión vamos a ver un caso de uso del AmyOps Monitoring for Networks. Vamos a lanzar sendas trazas de comunicaciones, una de packets o paquetes de IP que fluyen hacia I desde el stack del TCP IP del Communication Server y otra de sockets que está más enfocada a depurar problemas de aplicaciones al capturar información de las llamadas de las API de sockets usadas por las aplicaciones durante su ejecución. En ambos casos lanzar trazas de comunicaciones es un proceso farragoso que requiere de un amplio conocimiento de comandos de red y vamos a ver que con AmyOps for Networks se puede hacer de una manera mucho más sencilla y amigable a través de paneles con ayudas sin necesidad de tener los conocimientos de un administrador de red. Entramos entonces en el menú principal del producto y vamos a Packet Tracing y le damos al link. Cambiamos el contexto al alias stack IPVMCB y damos al comando está para arrancar una traza de paquete. El time time le dejamos en local, ponemos un identificador que nos valga para después, Arturo en mi caso, protocolo TCP IP, duración, vamos a darle 3 minutos de duración a esta traza para que no esté eternamente funcionando y el puerto 3951 que es una aplicación que conozco para poderla arrancar posteriormente y ver qué hace en la traza. Le damos PF3 y ya vemos que se ha activado. Me voy a un navegador e ingreso con la URL en una aplicación, la del puerto 3951 que necesita un certificado, no lo tengo, veo que hay un pequeño problema de seguridad. En cualquier caso paso y intento ingresar con mi usuario de TSEO, de momento con una password incorrecta y veo el fallo. A continuación intento entrar con la password correctamente y ya puedo ingresar en mi aplicación. Vuelvo al monitor, le doy al campo TRIES STATUS en mi traza, la que sigue continúa activa y vemos aquí todo el dato recogido por la traza. Si le doy a PF11 vemos los flags o los comentarios más sobresalientes que han sucedido en mi traza. Le doy a PC8 para ir atrás en el tiempo. Vemos primeramente el problema que tuve con la password, luego el ingreso y al principio el problema con el certificado que tuvimos inicialmente. Entonces podemos fijarnos en cualquiera de ellos. Pincho en la fecha, en la hora y veo ya detalles más concretos de cada uno de los sucesos de la traza. En este caso veo el header de IP, el offset y análisis. Volvemos al menú principal del producto y vamos a buscar el link de las trazas de socket. Damos a PF8 y vemos aquí el link. Pinchamos y entramos en la pantalla para poderlas arrancar. Igual que antes con el comando ESTÁ. Me sale el panel para poderla arrancar. Le damos, vamos a utilizar el job name de la tarea del explorador, del memvio Explorer, porque esa sí que genera bastante tráfico y vamos a poder ver cosas. Le damos PF3 y vemos que está ya arrancada. Esperamos unos segundos. Hemos dejado pasar unos segundos y ya vemos que tenemos 405 registros, suficientes para ver una traza. Le damos al comando ESTÁ para parar. Refrescamos la pantalla y vemos que ya está parada. Le damos al comando D de DISPLAY y ya vemos los detalles de nuestra traza de socket. Igual que antes, podemos avanzar con PF7 y PF8 o pinchar en una entrada de fecha y hora para ver el registro más en detalle. Aquí damos PF7 y PF8 para ver los detalles y podemos también avanzar a cada una de las entradas de la traza con PREVIOUS o también con NEXT para ver la siguiente o la anterior. Y finalmente darle a un DISPLAY para volver a la traza general. Bien, hemos terminado este caso de uso del AIMI OPS Monitoring for Networks. No dudes en dejar comentarios y si te gusta esta sesión, pulsa el botón ME GUSTA. Y si deseas recibir notificaciones de los próximos eventos, simplemente suscríbete a este canal. Muy bien, nos vemos pronto con más sesiones de YouTube sobre productos de Bayframe de BMC. Gracias por unirte y hasta pronto.